Buenas y bienvenidos a Albion Online, estamos por aquí en otro vídeo más y hoy os traigo otro abriendo mapas. Vamos a abrir 10 mapas tier 7.3, los cuales el profit ha sido, bueno, ya veréis al final del vídeo el botín, porque ya he hecho las 10 mazmorritas en zona negra y lo cierto es que han ido un poquito regular, la verdad. En fin, ahora lo veréis, pero antes de empezar me gustaría agradeceros a todos de verdad muchísimo todos esos comentarios que estáis poniendo en todos los vídeos de Albion, porque la verdad no pensé nunca que os interesaría tanto este juego en mi canal, pero oye, como os veo con ganas y demás, pues lo que os digo, muchísimas gracias por el apoyo y aquí estaré pues trayendo vídeos y cositas. En fin, hoy vamos a ir con la build de dos espadas, la cual muy pronto voy a traeros un vídeo sobre cómo usarla, aunque ya os digo que solo es comentar un par de cositas de las dos espadas y ya está. Vamos con una build un poquito más cara porque os advierto que en los mapas 7.3 ya los bichos aguantan bastante, tienes que tener cuidado con el tamaño de los pulls que hagas, de los bichos y todo eso, a la que te comes un área se nota un montón y hay bosses que son complicados, que tienes que quitear, es decir, alejarte del boss para recuperar los CDs y después retomar la pelea pero sin que se reinicie, que es bastante importante. Hay bosses que son bastante duros y tienes que hacerlo, así que mucho cuidadito. Voy con una build de casi un millón y la verdad, se nota que los bichos dan mucha más fama, he rellenado 40-45 diarios en cada mazmorra y lo cierto es que del suelo dan bastante platita en general, aunque no he notado que haya subido mucho la cantidad de plata que nos dan del suelo, pero bueno, aún así ha habido un incremento que se ha notado y poquito más. Os dejo con las 10 mazmorritas y nos vemos cuando hayan pasado las 10 mazmorras, vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 de uno de los bichos aquí tenemos pues una capucha de cazador 7.1 que esto está muy bien yo diría que es lo que mejor hemos sacado hoy no sé no ha salido nada interesante pero nos han salido varios cofres épicos y aún así no sé a mí por lo menos no no me ha convencido mucho no sé qué pensaréis vosotros con ponerme en los comentarios que os ha parecido este look de las mazmorras y si queréis compartir por lo que digo siempre no compartir vuestra experiencia tanto en zona negra como haciendo este tipo de mazmorras ayuda mucho ver la opinión de todos porque así pues bueno no nos informamos un poquito entre todos no a lo mejor he tenido mala suerte y no me ha salido mucho luz pero ya os digo con lo que he visto yo no volvería a comprar 7.3 honestamente aún así como habréis visto ya en vídeos anteriores ya usé esto el 7.3 pero en zona roja en fin lo dicho a mí 7.3 zona negra no me ha convencido mucho por no hablar de que tienes que ir más caro y los mapas son más caros entonces pones un riesgo muy grande para el poco profit que nos han dado por lo menos a mí así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy y somos pronto con más chao